Hola a todos, soy Carlos Urruna, estamos en 360 segundos de Centro Uncatólica con Sandra Nicardo. Sandra, ¿cómo cambia el cambio? Bastante significativo dadas las generaciones. Actualmente en el ambiente laboral, por ejemplo, hay cuatro generaciones que están dentro de una institución. La generación, la que llamamos los baby boomers, que son los nacidos antes del 56, luego viene la generación X, que somos los que estamos ahorita como hasta los 70, luego viene la generación Millenials, que son los que están ahorita entrando en las oficinas, gerenciando, están en full escala, y la generación Z, que es la próxima. ¿Los quinceañeros? Los quinceañeros, los que ya casi entran, los que están haciendo prácticas en nuestras corporaciones. Empecemos cronológicamente, los baby boomers, ¿cómo han enfrentado el cambio? Bueno, para ellos el cambio era con miedo, igual a la generación X, esas dos generaciones. ¿Nosotros? Particularmente, sí. Fuimos criados a través de la estabilidad, un trabajo para toda la vida, seguros, dependencia, el trabajito, conservémoslo, sí, hay que mantenernos bien vistos en nuestro currículum, si duramos mucho tiempo. O sea, somos conservadores. Más que conservadores, le teníamos miedo al cambio, nos generaron cierta resiliencia, no cambiar, estar ahí, como en la zona de confort. Se privilegiaba la estabilidad, dadas las circunstancias, dadas las épocas, que eso es entendible, porque es cultural. O sea, justificamos no cambiar. Exacto, era la creencia que había en ese momento. Los papás nos decían, ¿sí? Consígase una pensión para toda la vida, de hecho, seguimos pagando pensiones, seguimos haciendo todo ese proceso. Y después de los baby boomers y la X, las siguientes generaciones, los millennials, que todo han cambiado y modificado. ¿Ellos cómo enfrentan el cambio? Bueno, a ellos les da miedo es no cambiar, porque para ellos el cambio es desarrollo, el cambio es transformacional, ¿sí? La vida es movimiento, la vida es dinámica, por eso ellos llevan seis meses en un cargo y ya, oh, ya toqué techo de cristal, ya quiero seguir avanzando, no tengo más, porque a ellos les interesa la experiencia, ¿sí? Y los que vienen son full movimiento, la generación Z. ¿Los quinceañeros? Los quinceañeros. Ellos van a privilegiar que los dejen trabajar en la casa, en la oficina, en el parque, en la playa. Ellos van a trabajar full por resultados, ellos vienen muy concentrados. Los de esta generación, millennials, son muy proyectos, los otros son muy resultados, ¿sí? Y en esa diferencia hay que saber comprenderla, porque puedo estar gerenciando desde el cambio como estabilidad a una persona, que el cambio es movimiento. Entonces, ahí se encuentran como dos conceptos que se conversan y sacan lo mejor de las partes. Ahora, en una organización tenemos a todas las generaciones. Correcto. ¿Cómo maneja el cambio una organización? Tú tienes la energía de los millennials, tienes la sabiduría de los baby boomers, unos no quieren cambiar, los otros quieren cambiar, inclusive cambiar a los primeros. ¿Cómo manejas el cambio? Hay dos opciones grandes, ¿sí? La primera opción es, el cambio inicia por un movimiento, hay movimiento, entonces genera un cambio. Si tú te resistes al cambio, aparece el sufrimiento, aparece el estancamiento, y ves el mundo desde la no posibilidad, nada es posible. Pero si tú te mantienes en la dinámica del cambio, te adaptas a ese cambio, aparece el aprendizaje. Y cuando hay aprendizaje hay desarrollo, cuando hay desarrollo hay transformación. Entonces, desde ahí el pensamiento siempre es, el cambio es movimiento. De hecho, si tú vas a un hospital y ves que todo es movimiento, la maquinita, ¿cierto? Piensa cuando la maquinita hace... Está muerto. Ya fue. Lo mismo con el cambio. El cambio es igual. Y si no cambio, el cambio sigue. O sea, si yo no cambio, me estanco. Por eso, porque el movimiento sigue. Todo en la vida es movimiento. No hay nada que sea estático. Un baby boomer nos escuche, con esto terminamos, ¿no? Dice, sí, pues yo no me gusta cambiar, pero quiero hablar en pasado. Yo quiero cambiar. ¿Cómo lograr que alguien que durante toda su vida ha tenido terror al cambio, logre emigrar y tener un comportamiento como el de los milenials? ¿Es posible eso? Claro, todo en parte de la curiosidad, de la exploración, del aprender, del adquirir nuevas habilidades, de comprometerse con nuevos retos, del sentir que la vida no es algo estático. La vida es demandante, la vida es apasionada, la vida genera toda esta vibra que te permite estar vivo independiente de la edad. Hay personas con edad muy avanzada cronológicamente, pero en cambio, constante, ¿sí? Y el mejor ejemplo es, mire una foto cuando usted tenía un año y mire una foto ahora a ver qué tanto ha cambiado. Muchas gracias, Sandra. Sandra Ricardo, hablando del cambio en las generaciones y cómo se maneja este de las empresas. Cuídense mucho, nos vemos siempre aquí en Centro Católico.